Hola, estoy en Bremen, al norte de Alemania, y hoy voy a preparar para vosotros pretzel. Hola, como os dije anteriormente, estoy en Bremen, y vamos a preparar unos panes típicos alemanes. Son más típicos de Masa al Sur, pero aquí también los toman, así que vamos a preparar pretzel. Vamos a necesitar preparar por adelantado una esponja, un polish, un prefermento, que dejaremos toda la noche en el frigorífico. Y mañana os cuento el resto de ingredientes que necesitamos. Para hacer el polish vamos a necesitar 100 gramos de harina de fuerza, 100 gramos de agua fría, y un gramo de levadura fresca de panadería, ¿veis? Tengo aquí simplemente este trocito. Y voy a poner todo en el vaso, la levadura y el agua bien fría, y mezclamos 15 segundos a velocidad 3. Después de una hora, a la nevera. Hasta mañana. Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Bremen preparando pretzel. Y como ya tenemos el prefermento listo desde ayer, os lo voy a enseñar, recién sacado de la nevera. Es importante que esté frío. Voy a dejarlo por ahí. ¿Veis? Tiene burbujitas, es un fermento muy lento, visteis que llevaba muy poquita levadura, y también el agua muy fría. Entonces, para empezar a amasar vamos a necesitar el prefermento, 520 gramos de harina de fuerza, ¿vale? Acordaos, de fuerza, 250 gramos de agua fría, 10 gramos de sal, 20 gramos de mantequilla, la receta original con manteca de cerdo, pero para que sea fácil, mantequilla, 10 gramos de levadura fresca, aparte de la que ya pusimos ayer aquí, voy a poner una cucharadita de miel. Originalmente debería llevar sirope de malta, pero para que sea sencillo también de hacer, vamos a sustituir por un poquito de miel. Y después, para terminar, vamos a necesitar sal gruesa para cubrirlos, para echar por encima, y también bicarbonato, bicarbonato sódico del de la acidez, 50 gramos para darles un bañito antes de hornear, un poquito de aceite también para untar el molde, y después agua, un litro de agua que ya pondremos más tarde. Así que vamos a empezar, y para ello vamos a poner todos los ingredientes de la masa en el vaso. Primero, el prefermento, veis, que tiene sus hoyitos por dentro, la harina, mantequilla, la levadura, la voy a deshacer un poquito así con la mano, el agua, una cucharadita de miel, esta es del parque del Rododendro, que está aquí al ladito, ayer todavía vimos las colmenas, una cucharada, y la sal. Y vamos a mezclar, 20 segundos, a velocidad 5. Y ahora os voy a enseñar cómo va quedando la cosa, simplemente al mezclar, y ahora vamos a amasar, vamos a amasar 3 minutos, función amasar, 3 minutos, y función amasar. Una vez terminado el tiempo de amasado, mirad qué buen aspecto tiene, vamos a sacar a la mesa, ya conocéis el truco, vamos a ayudarle moviendo las cuchillas para que salga, ahí está, perfecto, mirad qué buena pinta tiene esto. Y simplemente vamos a formar un poco, como os digo siempre, tensando la masa, pero mirad qué masa más espléndida. Y todavía fría, por eso no podemos tampoco hacer mucho amasado. Ahora va a empezar a funcionar las levaduras, a activarse el gluten, mirad qué masa más chuli. La voy a poner en este bol que tengo con un poquito de aceite, nada, un poquito simplemente para que no se me pegue, pero ya veis que es una masa fantástica. Ponemos aquí y dejamos 10 minutitos que se relaje la masa y que empiece a actuar el gluten. 10 minutos y volvemos. Ya han pasado 10 minutos, ya tenemos aquí la masa relajada y si veis ya empieza a hacer bollitos, ya empieza a subir el gas y ahora lo que vamos a hacer es dividirlo en 10. Quiero hacerlo bastante aproximado, con lo cual voy a coger la masa masa y la voy a pesar de 100 gramos más o menos. Voy a dividir en 10 porciones y las voy a ir pesando para saber. Ahora lo vamos a ver. Voy a poner de nuevo esto aquí. Perfecto. Voy a intentar hacerlos de 100 gramos. Vamos a ver cómo me va. 88, 90 y 100. Perfecto. Voy haciendo así y ahora lo vemos. Bueno, veis, tengo aquí aproximadamente, no, tengo 10 trozos de aproximadamente 100 gramos y ahora lo que voy a hacer es bolearlos, ¿vale? Y lo hacemos de esta manera. Mano hueca y vamos haciendo presión de manera que nos va a quedar una bolita perfecta. Vamos haciendo, ¿veis? La presión y nos va quedando perfecto. Sin hacer mucha presión que no se aplaste, vamos dejando la manita hueca y esta es la manera en que tenemos las bolas. Vamos a dejar otros 10 minutos después de que estén las bolitas hechas, ¿vale? Si queréis podéis hacer así primero para que se ostense, como os digo muchas veces. Y ahora boleamos. Y así dejamos tapaditas con el pañito 10 minutos. Otros 10 minutos han pasado. Vamos ahora a hacer unos cigarrillos. Vamos a coger la masa que veis que tiene ya un punto relajado, ¿veis? Que ya se va formando y simplemente vamos a hacer sin estirarlos mucho. Vamos a ir dándoles esta forma, ¿vale? Así a los 10. Y vamos dejando que se relajen aquí otros 10 minutos desde que terminemos. Tapamos y volvemos. Ya tenemos nuestros puros habanos relajados y aquí ya muy preparados. Y ya vamos a darle la forma definitiva a los pretzel. Empecé por este antes, así que vamos a... Bueno, voy a hacer una cosita. Voy a apartarlos para aquí. Los voy a ir cogiendo de aquí. Así podéis ver. Pero voy a preparar este pañito. Así. Con un poquito de harina. Bueno, lo pongo aquí para que después veáis bien. Un poquito de harina. Y es donde voy a ir colocando los pretzels ya formados que tendrán que volver a reposar otros 30 minutos. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el cigarro puro. Vamos a estirar y tenemos que dejar más pancita aquí y más finitos los bordes, ¿vale? De unos 50 o 60 centímetros. Entre 50 y 60. Entonces, ¡uy! Vamos. Estiramos. Pero dejando más gordito el centro. Así. Más o menos. 50 centímetros. Un poco más. Y así. Bueno, yo creo que sí. Entonces, ahora, ¿vale? Ponemos el centro ahí. Y levantamos. Dos vueltecitas. Y para adentro. Bueno, me quedo un poco arriba. Más arriba. Así, dos vueltecitas. Y el centro adentro. Tengo que hacerlo un poquito más estirado, ¿vale? ¿Vale? Pero lo veis, ¿no? Vamos a hacer otro. Vale. Ahí. En vez de juntarlo tan abajo, como hice ahí, lo voy a juntar un poquito más arriba. Ahora, así. Este perfecto. ¿Vale? Pretzel a tope. Y ahora, a descansar aquí. 30 minutitos. Bien. Ya han reposado. 30 minutos y... ¡Tatatachán! ¡Tatachán! ¡Mirad qué bonitos están! Están preciosos. Ahora, lo que nos interesa es que se sequen un poquito antes de sumergirlos en el baño de bicarbonato. Así que, en este ratito, tengo agua, un litro, puesto en el Thermomix, un litro de agua, y voy a utilizar la función hervidor, porque quiero que hierva a 100 grados. Cuando tenga el agua hirviendo a 100 grados, van a ser unos 8 minutos normalmente en otros modelos, sino también lo podéis poner en una olla en el fuego. Cuando el agua hierva, echaremos el bicarbonato y procedemos al bañito. El horno se está precalentando a 250 grados, con una bandeja dentro, en el medio, ¿vale? Porque ya vamos a poner después directamente los pretzels sobre la bandeja caliente. Como veis, ya tenemos el agua a 100 grados y voy a ponerla en esta olla. Tengo que cambiarla porque si no, con las cuchillas, no me va a caber bien el pretzel cuando lo eche. Simplemente, importante que sea una olla de acero inoxidable, porque vamos a echar bicarbonato. Originalmente se hacen con sosa cáustica, de la que se utiliza también para hacer las aceitunas, ya sabéis. Muy bien, vamos a poner el bicarbonato, efervescencia, no pasa nada. Si fuera la sosa, tened mucho cuidado, claro. Voy a poner esto por aquí. Y una cucharada de sal, de la sal que tenemos ya preparada para echar después por encima, una cucharadita de sal. Removemos un poco, veis, que hace ahí espumilla. E inmediatamente vamos a echar de uno en uno los pretzels, que ya están un poquito secos. Ponemos ahí, que se empape, dos o tres segunditos. Y tengo aquí preparada, veis, una rejillita con un teflón. Podéis utilizar un papel de hornear sin ningún problema. Y vamos a ir colocando ahí los pretzels. Voy a hacerlo con cuatro para ir horneando. Uno por ahí. Ahora le vamos a poner la sal. Dejamos ahí que se... Nada. Unos segunditos, cinco segundos, más o menos. Este baño es el que le va a dar el color característico, ese colorcito marrón y ese saborcito también. Ahí que no se peguen. Creo que casi me van a caber cinco. Voy a poner un poco de sal. Que le hará mucha gracia después cuando los comamos. Podéis poner sal en escamas. Esta es piedrecillas, que me gusta. Y ahora con un cuchillo bien afilado vamos a hacer un corte en la zona más gruesa. Para que abra por ahí y vais a ver como después parece una sonrisa. Y ahora al horno, pero directamente encima de la bandeja que ya tengo preparada. Vamos a ver con mucho cuidado para no quemarnos. Voy a quitar la rejilla. Entonces voy a dejar deslizar sobre la bandeja que ya está muy caliente. Ya están, ya están. ¡Guau! Cuidado que esto quema mucho. Veis el color dorado que le da el baño. También podéis ver que no brillan tanto como si se hicieran con sosa. Vale, con sosa tendrían más brillo. Así simplemente, bueno, pues tienen este color doradito moreno precioso. Y ahora las voy a poner en una rejilla para que se enfríen y continuamos. Seguimos con los demás y ya después probamos y os enseño todo. Dejamos enfriar. ¡Host! Ya estamos aquí con nuestros brechel y una buena cerveza blanca de Bremen. Bien, así que vamos a probar antes de nada el pan. Voy a dejar los siguientes un poquito menos en el horno. Calculadle unos 10-11 minutos, ¿vale? Veis, está perfecto, blandito por dentro, pero se me pasó un pelín por fuera. Vale, está un poquito tostado, no tiene por qué crujir tanto. Un poquito más blandito, pero estoy segura de que va a estar. Riquísimo. El saborcillo de fuera es sensacional, o sea, sabe a lo que tiene que saber un brechel. Y mojamos con cerveza. Salud, frost y que aproveche, animados a hacerlos. Yo aquí en Bremen los voy a tomar con mi familia. ¡Gracias!